¿Ya? ¿Está corriendo la voz? ¿Está corriendo? Sí. Ok. Mi nombre es Oscar Rinaldo, estudio diseño industrial y soy fundador de la marca de diseño Rinaldo estudio. Nos enfocamos en diferentes disciplinas como la fotografía, diseño de producto y la dirección artística. Rinaldo estudio se fundó en el 2017 en la búsqueda de ampliarse internacionalmente y llegar a más lugares dentro de Estados Unidos, Europa y Japón. Fui a Argentina en el 2018 como estudiante de intercambio y en los transcursos de la residencia donde vivía, capturé en mi mente algunas formas y comencé a diseñar aretes de cerámica en base a esos recuerdos en Argentina. Hasta el día de hoy produzco aretes de la misma colección de Alessandra. Aldo nace de la idea de expresar una tonalidad de luz cálida para crear un ambiente íntimo y relajado con ese cuerpo luminoso diseñado a base de un filamento flexible de una impresora en 3D. La tonalidad sofisticada de este material se comporta de forma distinguida y elegante con el confort y el color natural de la madera de nogal. Este es un primer modelo que se produciría de manera industrial y respondería a las características de la marca. Entonces busqué un lugar que tuviera un estilo escandinavo o japonés. Encontré Roco de Cantabria y comenzó el proceso creativo. Escogí Aldo porque ofrecía más de lo que estuvo planeado. Su forma simple puede acompañar un espacio abierto y sofisticado. Hemos escuchado bastante la frase, menos es más. Yo creo que fue la filosofía que marcó el camino que decidí tomar para el desarrollo de esta lámpara. El proceso de diseño fue difícil. Te das cuenta que diseñar algo simple requiere de un proceso complejo, pero quería ofrecer un diseño contemporáneo que sostuviera y acompañara la imagen e ideas creativas de la marca. Creo en mis capacidades y en mi creatividad. Eso ya es creer completamente en mí. Por eso quise iniciar mi propia marca, para tener un espacio en donde todo lo que quiero crear y expresar tenga una dirección hacia lo que quiero construir de mí como persona. Existe una variedad enorme de ideas creativas en mi ciudad. Estoy seguro que podemos llevarlo a otro nivel más avanzado, porque somos más los valientes, los soñadores y locos que queremos cambiar el mundo que nos rodea. A veces bailo como loco aquí. Si de algo estoy seguro, es que somos muchos y juntos podemos hacer cualquier cosa. Es cuestión de crear un lazo entre nosotros con el arte y el diseño. Me gusta este tipo. Me gusta el café. 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 Me